¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro video de GTA V Aliens Pero quiero que antes dejen un gran like antes de comenzar, así es, los espero Vayan, vayan, súper fácil, aquí abajito dejen su like Listo, ya dejaron su like, perfecto, muchas, muchas gracias por dejar un like Y amigos, tengo una noticia, ya sé que se está acabando casi el mundo aquí en GTA V atrás de mi espalda Pero quiero decirles que vayan a seguirme a Twitter, aquí justamente abajito está el link Si no, por aquí va a estar apareciendo, ¿por qué les digo todo esto antes de comenzar el video? Porque a todo el que vaya y vea el último tweet y haga lo que dice ahí, le voy a mandar un saludo en el video del día de mañana Así que vayan, súper fácil, así que nada, comencemos con el video Amigos, estamos ante una invasión alien, no manches, miren ¿Qué hacen en el techo? ¿Desapareció? Ok, ok, vamos a intentar llegar a la base militar para ver si nos podemos resguardar por allá Porque vean esto amigos, literalmente son miles y miles de aliens que han invadido la ciudad Ahí está, no, no juegues, si quieres la segunda parte tenemos que reventar ese botón de likes Él, miren trae un lanzacohetes ahí, what? A ver carnal, no, 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 en la cabeza amigos, en la cabeza Con ese, miren, de volada Mucho cuidado porque los que traen ellos son como tipo Eh, balas explosivas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello Son estas, miren, ya tengo una y se llaman Railgun, entonces hay que tener bastante cuidado Vean, vean No manches, como salió volando Ok A ver, a ver, a ver, a ver Carga, 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 carga Ok, creo que le tenemos que dar Con estas armas que son como Armas de humanos, por así decirlo, ¿no? Para que desaparezcan Porque apuró, eh Detonación, creo que no, eh Miren que fácil, que fácil No manches A ver, ¿dónde andan los tanquecitos y todo? Ahorita lo que voy a hacer Antes de que se acabe el mundo, literalmente Voy a ir a la base militar Súbanse, súbanse, súbanse Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ok, ok Fugation Ok, vámonos, vámonos Antes de que nos agarren, amigos Ya se subió mi equipo El más pro crack del mundo Fuga para la base militar Para agarrar unos cazas Y acabar con estos aliens Ahí está, ahí está Le di, le di, le di Cuidado, señores, cuidado ¡No! Ay, bien agarrado, eh Bien agarrado mi compadre No se me cae Vámonos, fuga Ok, no sé dónde están los tanques Que esos son los que ayudan ¡No! ¡Bro! ¡Mi hermano! ¡Hermanito! ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, bro Vamos, bro Yo te cuido, yo te cuido Yo te cubro la espalda Vámonos, 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 vámonos Caído, hombre, caído Hombre, caído, amigos Lo siento, hermano Te tendré que dejar Me voy Ok, llevamos dos estrellas Hasta el momento Tenemos que llegar A la base militar Para avisar De esta confrontación Y aparte Agarrar un caza ¡No manches! Se pasan de lanza los carros Cuidado Listo, 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 listo Bro, 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 bro ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Listo? Ahora voy a conseguir otro carro Que me funcione un poco mejor Porque se está desarmando Un ataque aquí Me voy Me voy Tenemos que llegar Tenemos que avisar En la base militar Que está viviendo Una destrucción masiva En la ciudad, amigos Ya veo tanques por aquí Helicópteros ¡Uh! ¡Adiós! ¡Cuidado! Ok, todo bien Todo bien Señora, está bien, ¿verdad? Ok, listo Vámonos Mal idea Mal idea Meterse por el tráfico ¡Ay, ay, 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 ay! Me la incendió Me la incendió Me la incendió Cuidado, cuidado Gente, va a explotar ¡Vámonos! ¡Ay! Justo a tiempo Justo a tiempo Corren, 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 corren Aquí está, miren Es la que está dejando Todo este tipo de Rastros De aliens Vamos, amigos La misión aquí La más importante Es llegar a la base militar ¡Cuidado! ¡Cuidado, Jimmy! Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ese me salva ¡Ese me salva! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está Justamente lo que necesitaba En mi vida, amigos Justamente el tren vino por mí No, le dije Eso es que, carnal Sáquate el tren de las vías Lo ocupamos aquí en la ciudad Por favor Hay una invasión alien En GTA V Y no puedo, no puedo ya Ya nos acercamos A la base militar Vean los helicópteros Ahí va, ahí va No manches No juegues ¿Por qué a mí? Ok, se viene Se va a levantar Se va a levantar Perfecto Es que este tren Literalmente es para entrar A la base militar Secretamente, amigos Ok Vamos a bajar ahorita Ya están mandando Equipos de apoyo y todo Vean Está literalmente también Invadida la base militar Como debe de ser, amigos Como debe de ser Creo que aquí hizo un jet Aquí bajo Aquí bajo ¡Adiós! Ahora sí Ahora sí, bro Vámonos, vámonos, vámonos Listo, amigos Ya tenemos el jet Justamente aquí con nosotros Para acabar con Esta invasión alien A ver Quiero encontrarme A un A Una Nave No tripulada Ahí está No manches Creo que tienen como Una tipo Protección Barrera invisible Algo así Miren aquí Andan otros jet Vamos a acabar con ellos Claro que sí Esa es mi misión Ahí dice FBI Al cabo No No, no, no No juegues Esto será Parte del ejército Hemos descubierto Lo más increíble De GTA V No lo sé, amigos No lo sé ¿Ustedes qué opinan? No le pasa nada No le pasa nada No, no juegues Ok Vamos No, no le doy No le doy ¿Creen que todo esto Sea parte del ejército? Lo dudo, eh Lo dudo No le doy No pasa nada Iré a acabar con ellos A la ciudad, amigos Que creo que es donde Está más Infectado Por este Por esta invasión Pero literalmente Vean como está todo Volando Helicópteros Naves espaciales Absolutamente De todo Se encuentra En esta Eh Oh, ahí anda otro Ahí anda otro ¿Cómo que desaparecen? ¿Ya vieron? Y vuelven a aparecer En distintos lugares ¡Uh! No, miren Ni siquiera puede tocarlo Eh No, 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 no Reacciona ¡Ah! No manches Dije Ya me bajaron 127 aliens Contra 99 elementos O no sé si es al revés Listo, compañeros Ciudad evacuada No se encuentra Ninguna persona aquí Eh Vimos que la invasión Es un poco difícil De controlar No creo acabar Con ella Así que Esto va para largo Amigos Esto va para largo Ya no se ven tantos Eh Aliens por aquí Ahí está uno Ahí está uno ¡Uh! ¡Vámonos! Sí Me lo llevé Me lo llevé Para que sientan Nuestro poder Amigos Los aliens Y vean que no estamos jugando Ok No manches Hace una destrucción Masiva Esto Ok Ok Me lo trato de llevar Todos los que se puedan Todos los que se puedan Vámonos Vámonos No juegues No juegues Que locura Que locura Vámonos 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 Voy amigos Me voy Pero no lo vamos a dejar así Esta invasión tiene que parar Por favor No podemos seguir con esto Es muy difícil Es muy complicado La invasión alien Va a seguir en GTA 5 Yo lo sé amigos Reventan ese botón de likes Para la próxima Actualización Próximo update Del fin del mundo En GTA 5 Por invasión alien Si les interesa todo Depende de ustedes Que dejen un gran like Lo compartan en este video Y déjame aquí abajito Como podría retener Este ataque Como podría acabar con ellos Deme ideas Aquí abajito En los comentarios amigos Y con esto Les pido Este video Que espero Les haya encantado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Que están aquí abajito Recuerden Hago directos En la noche El link aquí en la descripción Totalmente gratuito No se les va a cobrar nada por ir Al contrario Se la van a pasar bastante bien Así que Los espero todos por allá Me despido Y nos vemos Hasta mañana Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.